Al trabajar como operadores de protección de la niñez y adolescencia en situaciones humanitarias, queremos ofrecer apoyo eficaz que tenga un cambio positivo en la vida de los niños, niñas y de sus familias. Para asegurarnos de que lo logramos, es importante monitorear y evaluar nuestro trabajo. La gestión de casos de protección de la niñez y adolescencia es compleja y por ello esta tarea puede llegar a ser muy exigente. Con el fin de ayudar a los operadores de protección de la niñez y adolescencia, el Grupo Operativo Global para la Gestión de Casos ha elaborado dos recursos claves. Un mínimo de indicadores y el marco para evaluar la calidad. El mínimo de cinco indicadores se compuso para la edición del 2019 de las normas mínimas para la protección de la niñez y adolescencia en acción humanitaria. Los indicadores representan valores medibles y para demostrar si los servicios de la gestión de casos están respondiendo eficazmente a las necesidades de los niños y las niñas en una crisis humanitaria. Los indicadores se centran en el proceso de la gestión de casos y deben ser desglosados según la edad, género, discapacidad y otros factores relevantes de diversidad que estén relacionados a los niños y niñas que ayudamos. El mínimo de cinco indicadores mide 1. El porcentaje de los operadores de protección de la niñez y adolescencia capacitados en la gestión de casos, que demuestran una mejoría en conocimientos y habilidades. 2. El porcentaje de niños, niñas y cuidadores que reportan satisfacción sobre los servicios que han recibido y las acciones de respuesta que se tomaron. 3. El porcentaje de niños, niñas y cuidadores que reportan una mejora en su bienestar como resultado de que riesgos o necesidades urgentes de protección fueron tratadas. 4. El número y porcentaje de casos de niños y niñas remitidos adecuadamente a servicios de gestión de casos por miembros de la comunidad. 5. El número y porcentaje de casos de niños y niñas remitidos adecuadamente a otros servicios que por el personal de la gestión de casos. 6. El segundo material es el marco para evaluar la calidad de la gestión de casos, o el marco referencial, o QAF siglas en inglés, que ayuda a los operadores de protección de la niñez y adolescencia a monitorear los parámetros de calidad en sistemas de gestión de casos en contextos humanitarios. 7. El marco referencial puede ser útil durante el diseño, la medición o evaluación de las respuestas y los sistemas de gestión de casos de una sola organización o a nivel interinstitucional o nacional. 8. Está diseñado para el personal de la protección de la niñez y adolescencia, responsable de evaluar la respuesta y el sistema de la gestión de casos en el que operan. 9. La implementación del marco referencial requiere conocimientos y experiencia en la práctica, supervisión, formación y acompañamiento en la gestión de casos. 10. Requiere conocimientos en diseño, manejo y recopilación de datos, además de saber diseñar e introducir cambios para mejorar la respuesta de la gestión de casos. El marco referencial evalúa la gestión de casos en ocho dimensiones principales, que son El sistema de respuesta en gestión de casos, el proceso de la gestión de casos, fortalecimiento del sistema de protección de la niñez y adolescencia, colaboración y coordinación, personal y capacitación adecuados, recursos suficientes, manejo de información y monitoreo, evaluación, rendición de cuentas y aprendizaje. 10. El marco referencial toma en cuenta las diferentes fases en la implementación del sistema de gestión de casos, pudiendo la respuesta estar todavía en una fase inicial de desarrollo, especialmente durante el comienzo de la intervención humanitaria. 11. Identificando fortalezas y debilidades, el marco referencial ofrecerá una visión global sobre cómo mejorar la calidad de la respuesta y cómo el sistema de gestión de casos puede avanzar hacia fases más desarrolladas. 12. El marco referencial incluye como recurso una introducción y orientación sobre el uso del marco referencial. 13. El marco para evaluar la calidad de la gestión de casos, es decir, el marco completo que incluye las herramientas que se pueden usar para evaluar la calidad de una respuesta y sistema de gestión de casos para planificar la respuesta. 14. Una matriz para medir cambios, que sirve como referencia de las principales acciones sugeridas que se deberían tomar para fortalecer la respuesta. 15. El sistema de gestión de casos, la plantilla para el plan de acción, que se diseñó para facilitar la planificación de acciones principales basadas en los hallazgos del marco referencial. 16. Herramientas para la recolecta de datos, que pueden usarse para evaluar las diferentes dimensiones del marco referencial. 17. Una plantilla para informes resumidos sobre el proceso de evaluación de calidad, en el caso de que sea necesario. 17. Monitoreando y evaluando continuamente nuestro trabajo, podemos asegurarnos de que estamos actuando de manera correcta para responder a las necesidades de niños, niñas y adolescentes en todo el mundo. 17. Monitoreando y evaluando… Gracias por ver el video.